hola chicos nuevamente nos encontramos con un vídeo sobre el sistema de ecuaciones en este caso nos piden que resolvamos este ejercicio por el método de la matriz inversa para resolver por el método de la matriz inversa que es lo primero que yo tengo que hacer sacarle a esta matriz el valor del determinante yo le pongamos que ésta es la matriz A el valor del determinante de esta matriz yo ya lo saqué aparte es 4 para saber cómo lo saco fíjense en los vídeos anteriores de matrices y determinantes cómo se hace una vez que yo verifico que la matriz de este ejercicio es distinto de cero yo ya sé que lo puedo resolver por matriz inversa por el método de la matriz inversa qué es lo que yo tengo que hacer ahora para poder resolver esto tengo que sacar la matriz de cofactores de este determinante como lo hacía yo también está hecho explicado en uno de los vídeos anteriores por lo tanto yo lo que voy a hacer es saltarme un poquitito y escribirle los resultados que me da de realizar la matriz de cofactores ustedes lo hacen en cálculos auxiliares bueno fíjense yo acá ya saqué la matriz de cofactores a esta matriz de cofactores lo que yo tengo que hacer es transponerla yo para transponer esta esta matriz en la vez será que chiquita va a ser fila por columna es decir a mi fila las hago columna y las columnas fila y lo mismo obtengo la siguiente matriz lo siguiente que yo tengo que hacer es a esta matriz dividirla por mi determinante si recuerden que acá me olvide de colocarles la fórmula de la matriz inversa por acá yo acá tengo la fórmula esta es la fórmula de mi matriz inversa es a a la menos 1 por k a la menos 1 es la matriz que hemos nosotros ya ya tenemos la matriz de cofactores y esa matriz de cofactores la hemos transpuesto y esa hemos obtenido esta matriz no es cierto y esta matriz nosotros lo que tenemos que hacer ahora para poder tener a la menos 1 es dividirla ahí no se ve mucho no esta matriz nosotros la tenemos que dividir por su determinante de esta manera nosotros ya tenemos a la menos 1 es decir que a esta nosotros la dividimos por el valor de determinante que es 4 cada uno de sus elementos dividido 4 entonces lo que yo voy a obtener es un cuarto un cuarto un cuarto tres cuartos menos un cuarto menos un cuarto un cuarto cuarto menos un cuarto yo ya hasta acá yo ya tengo esta parte de mi fórmula me dice multiplicado por k que es k k es son estos valores los resultados acá es por cero por y uno bien ahora yo tengo que realizar entonces la operación de dos matriz pasemos a resolver esta esta multiplicación fíjese yo ya me escribí acá lo que voy a multiplicar y me lo pasé en blanco como es la multiplicación de esta de estos determinantes que es lo que yo hacía primero vamos a hacer con la primera fila que es lo que yo hago a este elemento lo voy a multiplicar por este elemento un cuarto por cero es cero a este segundo elemento lo multiplico por este segundo elemento elemento un cuarto por tres es tres y este último que me queda acá multiplico por este último elemento un cuarto por uno un cuarto y todo ese resultado yo lo sumo acá voy a tener cuatro cuartos igual a uno no tengo signos ni nada para operar ni así que digamos que eso se me hace falso lo mismo hago yo con las siguientes filas si voy elemento por elemento tres cuartos por cero es cero más menos un cuarto por tres es menos tres cuartos menos tres cuartos y y tres cuartos y menos un cuarto por uno esto se hace es un más más por menos es menos nuevamente tenemos un cuarto un cuarto es decir que acá en este caso tendremos una resta directamente menos tres cuartos menos un cuarto es igual a a menos cuatro cuartos que sería igual a un ya tenemos el segundo valor menos uno lo mismo hacemos con este esta última fila acá ya sabemos que me va a dar cero más tres cuartos por tres es nueve cuarto más menos un cuarto por uno es menos un cuarto nueve menos uno es ocho cuatro si suprimimos esto me va a dar un resultado de dos dos y con esto nosotros ya tenemos los valores de nuestras ecuaciones nuestras equis eran esto era igual a p q r y cada una de estas son igual a uno menos uno y dos con eso tenemos resuelto el ejercicio a través del método de matriz inversa nos vemos en el próximo vídeo chicos en el próximo vídeo el Gracias.